En sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, se aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Prerrogativas, donde se niega la solicitud de los partidos políticos, socialdemócrata y encuentro social que pretenden prerrogativas que aún no les corresponden. Su pretensión es en base a la ley federal, pero muy claramente la misma ley dice que tomará vigencia cuando terminen los procesos electorales en la entidad. Como ustedes lo saben, aquí todavía no termina, esa es una de las razones. Y la otra es que nosotros anualmente se hace el presupuesto y aquí mismo ustedes fueron testigos de que se hizo el presupuesto conforme a la ley vigente en ese momento y se envía. Por eso estamos negándoles esa petición, pero bueno, ellos tienen todo el derecho que ellos van a impugnar estos acuerdos. Ellos, el aumento, el aumento de, en una de ellas era el doble de las prerrogativas y en otra, otros dos meses más, cada uno, porque uno es partido nuevo y el otro es partido que ya estaba local. La sesión del Consejo General del IPEC tuvo una duración de apenas 15 minutos y fueron los únicos acuerdos que se tomaron en asuntos generales. No hubo intervención ni de representantes de partidos políticos ni de consejeros. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.